Este lunes, la Procuraduría de Michoacán detuvo al alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera, por nexos con el crimen organizado, así como su probable participación en los delitos de secuestro y extorsión, informó el comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo Cervantes. La detención del alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera, por su probable relación con el líder de la organización criminal de la entidad, así como su probable participación en los delitos de secuestro y extorsión. Explicó que el Edil se encuentra en la Procuraduría General de Justicia del Estado, rindiendo su declaración sobre los delitos del fuero común y una vez concluida la delingencia, será puesto a disposición de la PGR. Y una vez que declare sobre los hechos y delitos del fuero común en los que se le relaciona, será puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, para que responda por los delitos del orden federal. Precisó que hoy inicia el proceso de desmovilización, registro y desarme de autodefensas, lo que permitirá regresar el orden y la tranquilidad a Michoacán. De acuerdo al calendario marcado por la Secretaría de la Defensa Nacional, hoy arranca en los municipios de Cualcomán, Parácuaro y San Juan Nuevo. Sobre el proceso de reclutamiento, de lo que será la Fuerza Rural Estatal, informó. A una semana de iniciado este proceso, se tienen 685 solicitudes integradas, de las cuales se están haciendo las evaluaciones respectivas. Por otra parte, el comisionado aseguró que continuarán las acciones de fortalecimiento institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Las gestiones para lograr un acuerdo mayoritario, a favor de la consolidación del mando unificado en la entidad, aquí en Michoacán, así como la depuración de los elementos y funcionarios que no acreditaron los procesos de control de confianza. En relación a la renovación de los cuerpos policíacos, dijo que se encuentran bajo estricta revisión y estudio los expedientes de los aspirantes a conformar la nueva institución, ya que los michoacanos demandan contar con instituciones de seguridad, sólidas y confiables. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.